Uno de los colectivos que más preocupa a Cruz Roja hoy en día es el de las personas mayores. Uno de los principales problemas es el de la soledad. Muchas veces nos estamos ocupando de su salud, de su bienestar y nos olvidamos un poco de la soledad. Para nosotros es prioritario, tratamos de poner los medios posibles a través de nuestro voluntariado con visitas y también crear unas redes sociales para que esas personas no se sientan aisladas, sobre todo en los medios rurales.